Perfecto. Sobre la hispanidad, que es tan importante para nosotros, es tan importante desde la historia, abarcarlo desde la historia, lo que tiene que ver con los argentinos, así que presentalo, Ale, si arrancamos, que me muero de gana. ¿Qué tal? Bueno, él es Patricio López, un conocido ya, director del canal hispanista, y de la comunidad hispana, ¿no? Tenés un sitio también llamado Comunidad Hispanista. ¿Qué tal, chicos? Bueno, gracias por la comparación con algunos personajes. A mí el que más me gusta es Iorio, ¿no? No, le da, es más grande. Que me enteré por un escultor, por Ropo, que es un gran escultor argentino, y dice, che, Iorio, que es amigo de Iorio, dice, Ricardo te sigue. Ah, bueno, entonces, bueno, mandaron un saludo grande. Mirá en el teléfono, no tiene WhatsApp, pero tengo que llamarlo a ver si un día hacemos un programa juntos. Yo arranqué con, gracias a una amiga, Marcela Nardín, que es una genia de las redes sociales, e hicimos un portal que se llama ComunidadHispanista.com, y luego empezamos a hacer, bueno, hicimos perfiles en Facebook, o nos hicimos historia con Patricio López, Entonces le ponía mi nombre. A mí me daba vergüenza. Yo quería ponerle Rodrigo de Triana, ¿viste? De los primeros hombres que dice Tierra, ¿no? O Tierra a la vista. Dice, no, 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 acá. La que sabe marketing soy yo, hijo Marcela, y le encaja mi nombre a todo. A mí me da un poco vergüenza, pero dice la única manera que la gente memorice el nombre. Entonces, mi canal principal se llama Historia con Patricio López, que tiene 69.950, 70 seguidores por ahí. YouTube me tiene medio trabadito, como para que no crezca. Hace ya un mes que me tiene, ¿viste? Que crecemos de a nada, muy poquito por día, por decir algunas cosas que evidentemente no hay que decir. Entonces tengo otro que se llama Patricio López en vivo, que tiene 3.000, y otro que es Comunidad Hispanista, también en YouTube, que tiene cerca de 6.000. Así que, junto con eso, Twitter, Instagram y Facebook, debemos estar en más de 90.000, 90 y tantos mil seguidores, ¿no es cierto? Así que sí, creo que decimos bastante. Y ahora, bueno, ahora hay políticos. Algunos candidatos a diputados, por lo menos tres que me vienen a la memoria, que defienden los mismos valores, ¿no? Este, lo que es la identidad hispánica de Argentina. Y, bueno, hace poco falleció un amigo, Mario Cafiero, que él también me seguía, charlábamos mucho, y me defendía lo mismo, y dice, te defiendo no solo por mis convicciones, sino porque mis nietos te siguen a vos. Así que para ser un abuelo piola, te tengo que seguir, decía Mario. Bueno, lamentablemente este año se nos fue. Era joven, ¿no? Y era un experto en todo lo que eran los intereses marítimos argentinos. Era un experto defensor en el tema. Y él decía, las Malvinas, me preguntaba, ¿no habría que defenderlas con los países que formaban el virreinato del río La Plata? Pensó también lo que era el virreinato del Perú. Yo decía, sí, también con el virreinato del Perú. Porque podría ser una prenda de unión para... Es decir, yo creo que a los pueblos de Sudamérica tenemos que ponernos metas grandes. Si no, seguimos pensando en pequeño y seguimos reprochando cosas del pasado, ¿no? Eso le pasa a los peronistas, a los antiperonistas, a los radicales, a un montón de gente, ¿no? Me acuerdo que Borges le decía a los peronistas que se tienen todo un pasado por delante, ¿no? En forma sarcástica. Pero eso le pasa a todos los pensamientos políticos. Todo tiene un pasado por delante. Obviamente que es una broma, ¿no? Tenés el futuro por delante. Pero cargamos demasiado y haciendo análisis propios de pueblos frustrados, ¿no? Entonces la culpa de mis problemas la tenés vos, ¿viste? La tiene Seba, la tiene Alejandro. Nunca la tengo yo. O nunca la tiene un tercero que no somos ninguno de nosotros tres, ¿viste? Es el cuarto. Entonces no podemos pensar con tranquilidad. Y lo que tenemos que hacer es eso. Utilizar el pasado para saber dónde nos caímos y a partir de crear una meta grande, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, la defensa del Atlántico Sur debería ser una meta común para aquellos que formamos el Virreinato del Río de la Plata y del Perú. Es decir, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador. Y hasta tal vez tendrían que ingresar Colombia y Panamá, que en su momento también fueron parte del Virreinato. De hecho, el Mar Peruanensis, como se decía en latín, el latín, ustedes saben que se utiliza para varias ciencias porque permite exactitud de conceptos, ¿no? Y llegaba hasta Panamá. Desde el Bío Bío, al sur de Chile, hasta Panamá. Y además yo creo que si tuviéramos una causa común, ¿te imaginás que deberíamos poner otros proyectos en común para llevar adelante esa causa de la defensa? Una agencia espacial común, por ejemplo, porque deberíamos tener satélites militares, satélites de comunicaciones, satélites de defensa, un montón de cosas para llevar adelante un proyecto. Deberíamos tener una marina mercante común. Deberíamos tener una aerolínea común. Yo estoy muy orgulloso, no, yo tengo mi aerolínea argentina, Uruguay su pluna, Chile su lanchile, Perú aero perú, Bolivia tenía el Loida aero boliviano, y eran todas líneas chicas, en el fondo. Cuando Aerolíneas Argentinas compró el primer Jumbo 747, hubo un festejo que lo tuvieron ahí con visitas de autoridad, el primer Jumbo, de hecho, no empezó a ganar plata hasta que pasaron todas las autoridades a mirarlo. Ahora, si tuvieses una aerolínea sudamérica más poderosa, y tuvieses una empresa petrolera más poderosa, y una marina mercante más poderosa, no compras un Jumbo, compraste 10, y apenas llegan, están volando, ¿no es cierto?, y ganando plata. Entonces, siempre hemos pensado muy en chiquito, ¿no?, que es propio de estos nacionalismos que nacieron después de la separación, ¿cierto?, nos separamos al cuete, ¿no? Yo siempre cuento esa anécdota que ahora la cuentan varios, ahora en España, también, ¿no?, la de un imaginario siberiano que vio toda la vida en la estepa siberiana, se llama Igor, y un día Igor, este, participó de una lotería y se ganó un viaje a España, se toma el avión, pero se equivoca en el aeropuerto y termina en la costa de Uruguay, cuando baja, pero ve que la gente habla español, y dice, qué lindas playas, estoy en las playas de España, y uno dice, no, mire, señor, usted no está en España, usted está en Uruguay, dice, pero si ustedes hablan español, sí, sí, pero esto se llama Uruguay, entonces le dice, ¿qué religión tienen acá?, y bueno, de la religión católica, ah, parecía la mía, yo soy ortoxorruso, pero le digo, qué raro, y entonces, pero como vieron que los uruguayos son gente macanuda, muy amable, este hombre se dedica a pasear por Uruguay, y llega un día a la costa de la río de la Plata, y dice, ¿y esto qué es un mar? No, este es el río de la Plata, el río más ancho del mundo, y del otro lado, sí, Uruguay, no, no, otro país que se llama Argentina, dice, ah, y ahí cambia de lengua, y ahí que hablan, no, el mismo idioma, y religión, la misma, dice, cruce y camina toda la provincia de Buenos Aires, la Pampa, Mendoza, hasta que se topa con la cordillera, y esto, y estas son las cimas más altas de América, qué bien, y sigue Argentina, porque es lindo esto, no, no, ahí se llama Chile, dice, ah, y ahí cambia de, cambia algo, cambia la lengua, no, es la misma, entonces tendrán otra religión, no, no, es la misma, que este tipo cruce, ve Chile, que es lo mismo, y el tipo no entiende nada, dice, como tiene dos océanos separados, un río enorme, separado con dos fronteras, y este hombre sigue caminando hasta México, y ve que cambia de fronteras, de banderas, pero nunca cambia de lengua y religión, que son los elementos fundacionales de una cultura, porque vos para tener un Estado, para tener un sistema de leyes, un sistema de convivencia, tenés que tener dos elementos que son fundacionales, la lengua y la religión, o un sustitutivo de la religión, como era en la Unión Soviética, el concepto del hombre nuevo soviético, eso le duró 70 años hasta que se cayó, y hoy los rusos volvieron a la religión, Putin puso capellanes militares en todas las, capellanes, o sea, sacerdotes en todas las unidades militares, han restaurado centenares de iglesias, han tirado abajo miles de monumentos de Lenin, entonces, en un momento, vos podés poner un dique de contención al agua, pero en un momento, el agua por algún lado tiene que pasar, o le abrís, haces cruza, o va por arriba, o rompe, pero pásala. Entonces, esos son los elementos constitutivos, entonces, viene Igor, y ve que tenemos 20 monedas distintas, 20 banderas distintas, y 20 monedas que se deflacionan permanentemente, y 20 constituciones, para no respetar ninguna, a más 20, no sé cuántas constituciones tuvo América, a uno de nuestros países, creo que ya van a tener 12 constituciones en estos 200 años, entonces, qué sé yo, un centenar de constituciones, para no respetar ninguna, 20 monedas que cambiaron el signo monetario varias veces, ¿cuántas veces han cambiado? 100 veces, nosotros hemos cambiado un montón, como 5, 6 o 7 veces el signo monetario, del 55 a la fecha nos han sacado 13 ceros, ¿cierto? Hoy, para comprar un peso a aquella época, le estás 10 billones de pesos, y depende, porque con la última inflación, lo que se va a estar, lo que se está dando en el 2020, y 2021, tal vez pasa 100 billones, entonces, tengo, acá te tengo, Patricio, acá te tengo un poquito, mira, justo tengo preparado, porque me han regalado hace poquito, billetes de la época, ¿no? como para que vayamos viendo cómo fue variando la moneda argentina, de año a año, este lo acordamos, puede ser más reciente, un desastre, estaba este, no sé si se acuerdan, el de un peso, que era el mismo, que era el mismo que este, Carlos Pellegrini, Carlos Pellegrini, bueno, ha cambiado, pasamos por lo que, y además, le parece, hay una injusticia, ¿no? porque Carlos Pellegrini crea el Banco de la Nación Argentina, y, y creía en una moneda que tenía que ser estable, en cambio, el cretino este de Rivadavia, y más que presidente, fue un intendente de la Ciudad de Buenos Aires, nos metió una deuda con la Baring Brothers, que tardó casi un siglo, nosotros y Uruguay, porque una parte, acordate que está en 1828, en los edificios públicos de Montevideo, la bandera oficial que flameaba era la Argentina, es decir, Rivadavia también fue el primer presidente de la banda oriental, y, y, ¿cómo es? y entonces cuando nos dividimos, y había una parte que le correspondió a Uruguay, que tardaron como 100 años en pagar, ¿no es cierto? Así que realmente, tenemos soberanía cromática y musical, dice Julio González, ¿no? que creo que es uno de los mejores historiadores argentinos, el libro de la Involución Hipanoamericana, es un libro que aclara muchísimo, cómo pasamos de provincias, de la monarquía española, a colonias tributarias inglesas, ¿no? Y ese permanente decadencia nos ha llevado ahora a ser una colonia anglochina. El tema del no entender la historia nos ha llevado, o sea, es que a enfrentamientos estériles. A mí me pasa, ¿viste? Que, que yo tengo buen diálogo con gente de distintas líneas ideológicas, ¿no? Que soy un defensor de la tradición católica hispánica, siempre recuerdo lo que decían los aviadores de la Fuerza Aérea Argentina, que ellos dicen, la guerra de Manuina fue la última carga de caballería de la hispanidad católica, ¿no? Me siento muy identificado con eso, pero tengo buen diálogo con liberales, con marxistas, con peronistas, yo tengo problemas en entenderme, con nacionalistas, pero ellos todos tienen problemas en entenderse unos con otros. y les cuesta mucho entender, y yo creo que muchos de los enojos que tienen son de buena fe, pero vienen de una ignorancia parcial, es decir, bueno, entiendo la historia con este filtro ideológico o doctrinal. Lo que más se parece a lo que uno piensa es el nacionalismo, sobre todo el nacionalismo católico, el conservadorismo nacional también, el socialismo criollo también, Jorge Abelardo Ramos era un defensor de la hispanidad, Manuel Ugarte, que había sido marxista, que además tuvo la primera internacional con Lenin también, decían, nosotros tenemos que defender la unidad hispanoamericana, Ivorio Justo decía, ¿no? Las fiestas patrias no son motivo de celebrar, es el momento que nos hemos destruido, ¿no? Vasconcelos, el genio mexicano, que nos tenía mucho precio a los argentinos, por la calidad de nuestros vinos, decía, el pueblo argentino es un pueblo oculto porque sabe hacer vinos, un pueblo que no sabe hacer vinos es un pueblo inculto, decía Vasconcelos, lo dejo en la televisión, yo por ahí subí uno de los videos de él a mi canal, una de las tertulias que él hacía en la televisión mexicana, decía, el pueblo argentino es un pueblo oculto, y él decía, ¿no? Cuando vemos en las Naciones Unidas 20 banderas de países hispánicos, no nos pongamos orgullosos, es la muestra de nuestra debilidad, no fueron comiendo de a uno, es decir, si nosotros nos hubiésemos mantenido unidos, México no hubiese perdido lo que hoy es todo el sur, todo el oeste de Estados Unidos, además perdió Filipinas, que dependía de México, y parte del Caribe también, eso dependía de México, entonces, ¿cuánto perdió? Vos tomás esa superficie, más las 350 millonáuticas, y si te fijás bien, México perdió el 80% del territorio, pero además perdió el predominio de la moneda mundial, ¿no? El dólar del siglo XVII, XVIII y principios del XIX, era el real de ocho, que se acuñaba en México, en la seca de México, y en la seca del Alto Perú, hoy Bolivia, ¿no? O sea, los actuales estados de México y Bolivia acuñaban la moneda más poderosa del mundo, de hecho, China, cuando tuvo que desaparecer una moneda propia, hizo el dólar de junco, que era una imitación del real de ocho, el dólar de junco, así se llamaba, porque tiene un junco, y la imagen del presidente Sun Yat-sen, que era el primer presidente después del imperio, entonces, si Malvinas no lo hubiéramos perdido tampoco, México no hubiera perdido ese territorio, bueno, nosotros no hubiésemos perdido Malvinas, no hubiésemos perdido los mercados de Asia, y entonces, bueno, por eso hay que entender esa historia, para, algunos me dicen, pero usted qué quiere, restaurar el imperio, no, ¿ustedes creen que Italia podría rehacer el imperio romano? No, 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 pero qué hace Inglaterra, por ejemplo, hoy, hoy, y, claro, ellos tienen nominalmente el imperio, viste, que la reina es reina de Canadá, reina de Australia, viste, que es la reina de Isabel, ¿no es cierto? Y además tiene un primer ministro, pero la corona forma parte de sus instituciones, la policía del Canadá, es la real policía montada del Canadá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho? Si han salido del Brexit, algunos dicen que es un error, otros ven que de esa manera está operando sobre Oriente, sobre China, China firmó un, viste, un tratado de libre comercio con 15 naciones, pero dentro de esas naciones hay dos naciones de Commonwealth, Australia y Nueva Zelanda, y Hong Kong, Hong Kong sigue siendo uno de los lugares con mayor cantidad de multimillonarios del mundo, multimillonarios se consideran toda persona que pasa a los 500 millones de dólares, y Hong Kong, un lugar chiquitito así, tiene un montón de multimillonarios, que tienen relación con la banca inglesa, y seguro, y ahora Inglaterra se lanza un proyecto de reequipamiento, de sus fuerzas armadas de 200 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo vas a negociar Malvinas, si no estás unido? Y si no das un ejemplo al juventud, viste, porque el príncipe Harry lo ves con uniforme militar, el duque de Cambridge, que es el hijo del príncipe Carlos, vino a Malvinas a hacer maniobras, con uniforme militar, con un nombre clave, teniente Gales, teniente Wey, en cambio lo ves a Dizzy, el hijo de Alberto, y qué sé yo, yo no veo a ese muchacho, ni siquiera haciendo un campamento, viste, mandar a hacer un campamento. ¿Patricio ni de scout? Pero no, no, y bueno, porque el scoutismo, viste, la cosa, yo hice, cuando era peor, hice montoní, debo haber hecho como una docena, 12 o 14 campamentos, creo que todavía hoy, si tengo que armar una carpa, sabría elegir el terreno, armar todo lo, digamos, el surco para el agua, para evitar el agua, hay un montón de cosas, este, y para eso hay que tener, un mínimo, claro, de Baden Powell, ¿no? Aunque acá había una variante, que era la unión de caos católicos argentinos, que sería el proyecto de los exploradores de Don Bosco, porque Baden Powell había sido mazón, entonces, había algunas cosas, que tal vez no le cerraban a Don Bosco, hizo su variante, pero, era prácticamente muy parecido, lo único que rezábamos, pero, ¿qué te iba a decir? Entonces, vos ves un ejemplo y otro, y claro, ¿cómo vas a recuperar la malvina? Cuando le enseñás a los chicos, tanta idioteca que se enseñan en los colegios, si el presidente no conoce la historia argentina, Cristina se jacta de saber, no, no sabe, olvidate, no, no sabe, y además el presidente te destruye, la mayor herramienta que tenés para hacer, ser próspero, que es el idioma. Totalmente. El idioma te ayuda a pensar, te ayuda a crear esto, es un canal, me podés hablar conmigo, con quien quieras, pero para eso entras un cerebro, y el cerebro expresa su capacidad, corporiza la capacidad de pensar y de crear, de palabras, pues, tenés un tipo que te habla en la lengua asturiana, ¿no? Todes, Todes quiere decir Todas en asturiano, así que no sé para qué dice Todes, y, o chiques, chiques saben qué quiere decir, chicas en valenciano, pero no es que nuestro presidente hable de dialectos ibéricos, sino que ideologiza el idioma. No, no creo. ¿Cierto? Ideologiza. Es como se lo denomina una lengua de laboratorio, que es una lengua subjetiva, es totalmente subjetiva, porque lo que nos propone, justamente nosotros habíamos hecho una entrevista muy linda con Leandro Hassan Brancamonte, a donde hablaba de que esta lengua trata de lo identificable, y como todo lo que es identificable, la identidad, identidad, no me sale la palabra, muchachos, alguno que me ayude, el identitarismo, tiene que ver con la subjetividad, y yo creo que va a ser una lengua paralela, claro, con la identidad, hacer una lengua paralela, cuando todavía tenemos chicos que no tienen comprensión de texto, cuando hay tantos problemas en la educación, crear una lengua subjetiva, que vaya destruyendo la lengua hispánica, la lengua castellana, que es la que tenemos nosotros, devenida de los imperios romanos, devenida de los reyes españoles, bueno, con toda esa larga tradición, y una de las lenguas más habladas en todo el mundo, me parece que no es tener un criterio lógico, es querer destruir la educación, la cultura. Y es fraccionar más, mirá, vos sabés que en 1492, cuando Isabel la Católica, con Fernando, reunifican la península ibérica, echan a los moros, bueno, los judíos les dan la oportunidad de irse o quedarse, depende de, y además le creen a un navegante que decía, yo puedo llegar a Asia, y entonces ella, Isabel pensó, bueno, reunifiqué, vamos por una alianza con el gran Khan, contra el Islam, así paro al Islam para siempre, le pegamos por dos lados, o se encontraba con un continente en el medio, pero también aparece otro, otra gran creación, aparece Antonio de Nebrija, un gran lingüista, que crea la gramática castellana. ¿Y por qué? Porque en España se le se hablaba como un latín deformado, entonces Antonio de Nebrija se pone a trabajar hasta que codifica el idioma. El trabajo de Antonio de Nebrija es, intelectualmente, fantástico. Luego su hija fue una gran lingüista, que siguió como catedrática en la universidad, eso para las feministas, las mujeres en el siglo XV y XVI, ya ocupaban cargos en las cátedras más prestigiosas de las universidades españolas, que eran las mejores del mundo. Y le presenta la gramática, para que te cierro con esto, porque es genial para entender. Le presenta la gramática a Isabel, Isabel le pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Porque no se conocía, era la primera gramática, entonces le pregunta, ¿qué es esto? Y él le contesta, este es el arma más poderosa a los pies de su majestad. Cuando ella entiende el valor del idioma, y Fernando lo entiende, además, Fernando se pelea con los curas, porque dice, no, no, no enseñen latina a los indios, enseñenle esta lengua, que es la nuestra. Y por supuesto que la iglesia tiene su propio proyecto. Así que, pero los indios terminaron hablando en Aguat, porque crearon las gramáticas de la lengua de acá, que no existían las gramáticas, vinieron los curas, y empezaron a aprender la lengua local y a crear gramáticas para cada lengua, con lo cual se salvaron las lenguas. Esto le enseñó, además de que yo en Aguat lo aprendí en español y latín. Vos tenías ya para los 1550 indios trilingües y universitarios, el salto que dieron es impresionante, ¿no es cierto? Pero bueno, me callo, te escucho tu pregunta. No, no, por favor, está buenísimo. No, te quería hacer un paréntesis justo ahí, cuando vos hablabas de la construcción o de este sujeto, este actor de la historia, que fue el que armó la lengua castellana, que estaría bueno que la gente que nos esté viendo también sepa cómo se dio esto. Hubo algo que se llamaba, que realizaban los romanos cada vez que hacían una conquista, con la llegada de la península ibérica, que se llamaba romanización, que era la división en pequeños municipios, se puede entender, para poder controlar todo ese terreno que era la península ibérica. Y ahí empiezan a convivir diferentes lenguajes. Ellos lo que traen, los romanos, es el latín, que después se va derivando en diferentes lenguas, como la itálica. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Que fue una evolución de la lengua, si bien fue una necesidad, fue una evolución de la lengua que se dio de forma natural. Esto que se intenta hacer, el lenguaje autodenominio inclusivo, es una inserción de un nuevo lenguaje que es de laboratorio, que no tiene que ver con una necesidad natural de la lengua, sino tiene que ver con la subjetividad de la percepción de cada uno. Totalmente contrario a cómo se dio la evolución de la lengua española. Claro, y nos quita una herramienta enorme para mejorar. O sea, lo que hace Alberto Fernández es lo contrario de lo que hizo Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija tomó todo lo que había y lo corrigió, lo ordenó y dijo, bueno, ahora tenemos un idioma bien hecho. Y con eso, ¿vos te das cuenta que el salto que le permitió a España fue decir, bueno, ahora vamos esto a modificarlo para todas las universidades? Y de ahí se fue bajando para las escuelas. Y de a poco hasta que se logró que los españoles hablen una lengua. Qué ojo, no se borraron, se fueron arrimando las demás lenguas, por más se fueron completando. Totalmente, claro. Pero la lengua gallega pervivió. De hecho, el nombre de Maradona posiblemente tenga algún elemento, que es que es una lengua, es un apellido de Galicia. Los Maradona vinieron en 1748 de la provincia de San Juan y vinieron de Lugo, Galicia, ¿no? Y quiere decir el Mar de la Virgen, ¿no? Entonces, que tiene posiblemente, es posiblemente algún elemento románico, se le dice, ¿no? Que influencia del siglo VIII o X, que hay una influencia muy linda del estilo románico. Las iglesias, incluso del estilo románico, son muy bonitas. En Palencia, donde era originalmente la familia San Martín, todavía quedó una iglesia románica en el siglo XIX, X, XI, por ahí. Entonces, eso le permitió un salto enorme. Entonces, España se convirtió en la primera potencia mundial. Tenía una herramienta, el idioma, sumado a que tenían pensadores, grandes filósofos, grandes teólogos, y con, digamos, una teología fuerte, teología, filosofía, y lingüística, y eso les permitió desarrollar cabezas. Entonces, vos tenés, con todos esos elementos, entre el siglo XV y el XVII, un momento superior en la escala de la civilización humana. ¿Cierto? Como lo dijo, y eso lo dijo un filósofo francés, Hippolyte Tenet, o Tainé, dice, hay un momento superior en la escala de la civilización humana. España, en el siglo XV al XVII, ¿no? Lo que se conoce como siglo de oro, aunque son 200 años. Pero te desagón, era Quevedo, qué sé yo, también de esa época. Es decir, tenés unos genios, ¿tenés unos genios? ¿Cómo se llama? la obra de Manrique, ¿no? Las coplas de Manrique. Coplas de Manrique. Claro, y además, por ejemplo, la poesía, la buena poesía refleja un pensamiento filosófico profundo. ¿no? Sí, el romanticismo de la época. Claro, incluso vos te sacás en el norte argentino, ¿no? En la recopilación que hace Carrizo, que hace recopilación de coplas y versos criollos. Y vos lo ves y parecen coplas del siglo de oro español, ¿no? Cuando pases frente a la cruz, quítate tú el sombrero que sobre esa tabla puso su espalda Jesucristo el nazareno. Y marca un carácter del pueblo, ¿no? Hay otra que dice sepa el moro del judío y el inglés que anda en la mar, que María es concebida sin pecado original. Y ahí define lo que es él como argentino, ¿no? Somos estos, somos hijos de España, María concebida sin pecado original. Y curiosamente, vos sabés que hay incluso versos muy antiguos españoles que denotan una teología, ¿no? Donde ellos, antes del dogma de la Inmaculada Concepción que de 1848 del Papa Pio Pionó, ¿no? Ya había coplas españolas que hablaban de que ellos no concebían que la madre del creador no hubiese sido concebida sin pecado original, ¿cierto? Y hay algunos versos que yo me los olvidé pero eran fantásticos, eran bellísimos y eran profundos, ¿no? Bueno, la aparición de la Virgen en la Inmaculada Concepción se hizo en Lourdes, pero Lourdes fue territorio alguna vez español también. Y entonces, bueno, eso implicó una poderosa capacidad de pensar. Bueno, ahora el presidente te destruye, ¿no? La capacidad de pensar. Macri hizo lo mismo, me acuerdo, Macri, todos los carteles que decían chiques y te meten la roba y la equis. ¿Qué es un chico con equis y una roba? No sé cómo se pronuncia eso. No, nosotros tampoco. Tranquilo. Sí, nosotros. No, bueno, pero eso es propio de las torres de marfil, como quien dice, ¿no? Que dentro de las universidades y institutos y demás, todos están con esa, ¿viste? Pero hace dos metros de la puerta y ya nadie lo habla, ¿viste? O sea, para mí es algo, es un, como dijo Bracamonte, un idiolecto, un idiolecto, ¿viste? Es pura ideología y no... Sí. Leandro ya... Y no pretende cambiar la percepción. Claro, porque los muchachos de la universidad van al bar y le dicen al dueño del bar que es un tipo que tiene que cargar cajones todo el día y me da una cerveza perfebere, qué sé yo, el tipo te va a mandar saquea, pasea. Te va a decir así clarito y bajito y dice qué carajo me estás pidiendo porque me estás haciendo enojar, ¿viste? Porque va a creer que le estás tomando el pelo, se va a enojar, ¿no es cierto? Ustedes van a decir me da una cerveza, por favor. Ah, gracias. Ahora te traigo la cerveza. Lo demás son idioceses. Claro, más fácil, sin complicaciones. Y una pregunta que te quería hacer es en tu lectura, o sea, bajo tu visión, ¿por qué crees que, por ejemplo, yo me sentí peronista, bueno, Perón siempre se refirió como hispanoamericanos nosotros, ¿por qué crees que en algún momento de la historia se nos empezó a referir como latinoamericanos? ¿hay una intencionalidad política o geopolítica de que cambie esta forma de referencia? Francia siempre quiso tener algún lugar en América, ¿no? Había un rey de Francia que cuando se firmó el tratado de Tordesillas que repartió a la mitad del nuevo mundo entre Brasil y Portugal en 1493 y el rey de Francia se enojó y dice, ¿dónde está el testamento de Adán y Eva que dice que todo el mundo le corresponde a Francia y Portugal? Es el testamento de Adán y Eva, está enojadísimo. Y los franceses... Aparte, una ironía espectacular el tipo. Claro, los franceses yo no soy antifranceses ni nada, yo tengo sangre y tengo primos franceses y quiero mucho... Quiero la Francia antirevolucionaria, ¿no? La Francia de los bandianos, la Francia de San Luis de Garicuán, ¿cierto? De esos grandes de Santa Juana de Arco, ¿no? Esa Francia quiero. La Francia revolucionaria me resulta ajena. Antes de la masonería. La Argentina de hoy no tiene nada que ver con la Argentina en la que yo nací, ¿no? La Argentina de mi generación peleó en Malvinas y esto, qué sé yo, no sé qué podés hacer ahora. Pero, entonces, Francia, Napoleón había tenido algún proyecto, de hecho, ya había algunas colonias acá. Pero, es más, cuando los bocos que había de acá, la gente era muy filarredo. O sea, que cuando en Haití los criollos franceses deciden adherir a la revolución francesa, se encuentran que los esclavos estaban con el rey, ¿no? En Haití. Y eso pasó también en la América Española. Pero, ¿qué te iba a decir? Ya luego, con Napoleón III, que gobernó hasta 1870, cuando él logra colocar a Maximiliano de Austria en el trono de México, y él dice, acá hay que hablar de Latinoamérica para poder insertar Francia, ¿no? como país latino. Y la masonería le dio manija a eso y luego las agencias de noticias estadounidenses. Porque los estadounidenses sabían que ellos le habían ganado a México con mucha trampa, mucho engaño, y teniendo una quinta columna dentro de México. El general Santana, hay un montón de personajes mexicanos, eran traidores al propio México. Si no, sabían que no hubiesen ganado nunca. Cuando el ejército norteamericano ataca al mexicano, México tenía la que se llama la brigada de San Patricio, que eran un montón de irlandeses que habían desertado al ejército norteamericano. Tenían buen entrenamiento militar, esos tipos le podían hacer frente con ganas, más que le tenían ganas a los yanquis, ¿no? Porque los habían maltratado por ser católicos. Y Santana le manda armas con municiones que no correspondían, claro, los tipos pelean con las pocas municiones que le quedaban y perdieron, ¿no? Este, todavía los mexicanos recuerdan orgullosamente a la brigada de San Patricio formada por aquellos irlandeses valerosos. Un descendiente Fox llevó a presidente de México. Pero, este, ellos sabían que habían ganado, con poco de suerte, trampa y demás. Entonces sabían que hay que evitar que estos tipos se aviven. Este tiene que ser nuestro partido trasero. Si los pueblos de América insisten en la identidad española, vamos a tener problemas. Entonces crearon lo de Latinoamérica. Lamentablemente la iglesia colaboró porque, claro, también tenía que entrar a Roma. Entonces el CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Y Roma se equivoca ahí porque la catolicía que vino, obviamente romana, porque somos todos romanos en ese sentido, es una catolicía que la trajo España. pero ya Roma, digamos, cuando hubo un patriarca para la iglesia católica en América, pero se le quitó poder y Roma le dificultaba las cosas a ese patriarca porque, claro, era casi un papa, ¿no? Y quedó medio nominal. Creo que nominalmente fue abolido en la época de Franco, me parece. Pero quedó porque los reyes tenían la posibilidad de elegir a los obispos. Los reyes le decían al papa, mira, quiero fulano vengan a un sultano de obispo en Nueva España, en Buenos Aires, donde fuese, en Lima. Y en línea general los obispos que había acá en la Revolución eran muy buenos. O sea, que a mí me llamaba la atención cuando estudió todo el periodo previo a la secesión de América, mal llamada independencia, porque no éramos estados previos. Usted puede independizar si existías antes de... Acá no existía Argentina antes que vienes a España. Argelia sí se puede independizar de Francia, pero Argelia había existido antes de la ocupación francesa. Nosotros no. Y me encontré con dos cosas que me llamaron la atención. Uno, virreyes con una capacidad política de organización administrativa, administraciones muy sanas. Sí, encontrás aquí y allá algunos actos de corrupción, pero vos juntás toda la corrupción de todos los funcionarios criollos y españoles en 300 años y es el más o menos equivalente a la corrupción de un mandato de un intendente del Gran Buenos Aires. Era muy poca. Y además, ojo, rara vez salían impunes, ¿eh? Te pescaban y a las galeras, viste, terminás tus días en una celda y además te confiscaban los bienes, ¿eh? Y además era la vergüenza para la familia y no la levantaba por tres generaciones en aquella época. De hecho, cuando alguno caía en desgracia por corrupción, las familias tendían a mudarse y de ahí que cuando se mudaban a otro lugar, viste, la gente, ¿y esto de dónde son? ¿De dónde vienen? No era tan fácil. Es decir, la mancha te perseguía por generaciones, ¿viste? Entonces, claro, los yanquis dijeron, bueno, vamos a darles a los latinoamericanos. Entonces, las dos agencias de noticias que marcaban la pauta periodística del mundo que eran Associated Press y United Press International hacia Latinoamérica, Latinoamérica, y la Agence France Press, la FP, también. Y luego la Reuters de Londres, también. Entonces, claro, tenían todas las agencias de noticias con eso. Y luego, bueno, ANSA Italia y la, creo que la Deutsche Welle también, se fueron sumando todos. Y en algún momento la misma España, la agencia EFE también hablaba de Latinoamérica. y acá tomaban las agencias de noticias locales, se metió en la educación. Y después la izquierda que pretendía, es un nacionalismo mal entendido y peor aplicado, hablar de Latinoamérica como una patria grande común cuando deberían hablar de Hispanoamérica. Ahora, hay gente de la izquierda que habla de Hispanoamérica. Y hay algunos liberales que también hablan de Hispanoamérica, hay por lo menos un acercamiento. Lo que me pasa a mí, me llaman, gente que sabe de historia, pero son marxistas o liberales y me llaman por consultarme y yo les planteo claramente cuál es la identidad. El drama de unos y otros es que lo ven relacionado con la religión. Y bueno, ahí nos podemos hablar de civilización. No es civilización humana sin sentido de trascendencia, sino para qué vas a ser una civilización. Por eso te dedicas al dolce farniente, al vivir bien sin preocuparte por construir nada. Pero yo les digo a los marxistas, ustedes son religiosos. Si ustedes creen en algo con una devoción religiosa, ¿cierto? Creen en una ideología con una devoción. Y al final muchos también entendieron. Pero ahí tenés algo muy raro porque vos me decís viste marxismo. Bueno, marxismo pero son marxistas con iPhone y van a tomarse un café a Starbrook. Entonces el marxismo va perdiendo un poco los colores. Y por otro lado, el agnóstico, esta cosa de la no religión, del no catolicismo, que es nuestra raíz primaria porque es la construcción cultural que hemos tenido a través de la hispanidad, no creer en nada te permite hacer cualquier cosa porque estás rompiendo esa cosa de hay un castigo. si yo hago las cosas mal bueno, me voy a ir al infierno, me voy a morir. Entonces te permite ¿qué? Abortar, te permite la violencia a los medios, te permite hacer lo que quieras, robarte un país, porque total no hay castigo. Yo soy agnóstico. Yo creo que pasa eso un poquito, ¿viste? Claro, y cuando ves algún agnóstico que es pro vida, que tiene sentido de patria, vos notás que igualmente algún tipo de sentido de trascendencia, aunque sea la cultura, algo tiene, ¿no? O está en busca, ¿no es cierto? Digamos, el ateo profundo rara vez adhiera valores, ¿no es cierto? O adhiere a valores de forma ideológica, ¿no es cierto? Entonces, este... Sí, simbólica, de forma más simbólica. O es muy anticomunista, o es muy anticomunista, pero ambos son materialistas. Y en el fondo eso, ¿qué termina? Cuando terminó todo, ¿qué quedó de todo eso? Una suerte de de vanidad personal, ah, me reconocieron porque hice tal cosa, tal otra. Pero está, el tipo quiere que lo reconozca, quiere que su nombre perviva después de... Entonces, ¿viste? Tiene un deseo de trascendencia, pero la verdad, si no crees en nada, la verdad, que la gente te ame o te odie, te reconozca, no te reconozca, como que mucho no te debería importar, ¿no es cierto? pero la gente está ahí, está deseosa de triunfos y de creer en algo, ¿no? Bueno, lo hemos visto ahora, con la muerte de Diego, ¿no? Cientos de miles de personas que quisieron ir a despedirlo. En el fondo necesitaban llenar un vacío también, un vacío de identidad, ¿no? de Diego reflejado, una suerte de nacionalismo vengativo en Malvinas, en el Mundial del 86, nos dicen que la noche anterior al partido con Inglaterra estaba muy relajado, se fue a acostar temprano, y a la mañana le dio una arenga y dijo, vamos muchachos, hay que ganar porque estos hijos de puta mataron a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, así que no podemos perder y empujó en equipo y ese equipo del 86 contra la selección inglesa que era muy buena la selección inglesa, la de Shilton y fue una aplanadora. Eso vos ves ahí, entonces, la gente, y en esto no hago una apología a la persona de él porque creo que en su vida personal fue calamitoso, pero la gente tiene una necesidad a punto tal que dejó de creer en un bicho al que no pueden ver, al bicho no lo pueden ver, el ataúd sí lo podían ver y fueron a honrarlo y se olvidaron, el barbijo, la distancia social, no le importó nada, con lo cual también se sacó la careta, salió la careta, porque si es tan peligroso que no podemos ir a la escuela, no podemos ir a misa, pero el presidente organiza un velatorio en la Casa Rosada con todo esto porque lo podía haber hecho en la cancha de boca, ¿no? Ordenadamente, que la gente vaya a la grasa, un capellón que dirige, se pone el ataúd en el medio bajo un toldo, qué sé yo, como se hace en algunos países, se dirigen unas oraciones y todo el mundo se retira de su casa. No, no, el circo lo tenía que hacer en la Casa Rosada, faltándole el respeto al muerto a los familiares y a la gente. No, aparte pasan cosas que yo el otro día el sábado en la radio hablé, sí, decime, Ale, Rob. No, no, quería hacer un comentario acerca de eso, quería hacer un comentario acerca de eso de que vos imaginate si lo mismo lo hubiera pasado en la Casa Blanca, ¿no? ¿A cuánto te dejarían acercar los yanquis de la Casa Blanca que te revientan a tiros? Ahí nomás, a los dos metros. Y acá tengo una consulta para, claro, una consulta para Patricio, alguien que está mirando, Marcos de Monurret, me dice acá que le gustaría saber cómo tenés caracterizado al general San Martín. Está buena la pregunta, Mariano. No te siga a parecer. Bueno, primero aclaro, quiero aclarar el siguiente. Cuando miramos el futuro, porque tenemos que pensar, ustedes tienen muchos futuros por delante, más que yo, Dios lo permita, ¿no? Y el estudio del pasado sirve para entender cómo nos caímos en el pozo. Pero todos debemos estar de acuerdo en que hay que salir del pozo. Entonces, donde encontremos diferencias con un amigo que es más irigoyenista, con otro que es más peronista, con otro que es más nacionalista, con el que es San Martiniano y el que no lo es, y la parte de las diferencias para atrás, hay que minimizarlas, ¿no? Hay que ver claramente que todos queremos salir para adelante, ¿no? Y después la parte de atrás es como decir, bueno, somos todos argentinos, estamos con la selección argentina, pero algunos son de River, otros son de Boca, ¿cierto? Taller de Córdoba o Rosario Central. Yo veo en San Martín, por todo lo que pude leer, estuve hace poco leyendo las cartas de los ingleses sobre San Martín, un oficial joven, era un oficial español, aunque algunos se ríen, porque cuando nació en Chapeyú en 1778, Chapeyú era tan parte de España como Murcia o Andalucía y por dos años no nació en el Virreinato del Perú. Ustedes toman la partida de bautismo de Belgrano y dice Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri nació en la ciudad de Buenos Aires, Reino del Perú, era uno de los reinos de la Corona de Castilla, ¿no es cierto? Ella nace en el Reino del Plata, pero este reino el rey era el rey de España y el 80% de la carrera militar de San Martín la hizo como oficial español, oficial juramentado. Los oficiales en España juraban su condición de oficial sobre los santos evangelios. Había una fórmula que era un compromiso religioso y él pelea 17 batallas para la defensa de España contra los moros arriba de un barco porque participó en una batalla naval y luego contra el ejército de Napoleón. Pero él conoce a Bedefor en la batalla de... Algunos dicen que en Bailén y otros en la Albuera, que fueron dos batallas en que los españoles derrotan a los franceses. y Bedefor que había perdido acá en Buenos Aires en 1806 dice, le dice al Foreign Office tengo a un español nacido en América para llevar adelante nuestros planes. Y los planes de Inglaterra eran destruir al imperio español en América, porque ellos querían quedarse con nuestros mercados de Asia, con nuestros mercados internos e imponer la libra esterlina en ese afán de dominio mundial y el dominio de la moneda que fue llevado adelante más que por ingleses por aquellos que manejan en Inglaterra tras las sombras que no son precisamente cristianos, ¿no? Y los tipos tienen su propio plan de dominio que, bueno, ahora lo están llevando prácticamente exitosamente, ¿no? Y para eso los tipos tenían que destruir al imperio español en América. Y San Martín creyó en eso porque se había desilusionado con una serie de revueltas que había habido en España donde casi muere el jefe de él, un general del cual era edecán y había cierto enojo y cierto malestar con algunos americanos porque algunos americanos pelearon por el rey pero a su vez los ingleses que ayudaban a España era una ayuda envenenada les iban cargando de ideas revolucionarias y por otra parte veían el absolutismo borbónico como un error yo en eso no creo ni en la leyenda negra antiborbónica ni la leyenda rosa de los austrias de la dinastía anterior creo que cada uno tuvo cosas buenas y malas y bueno San Martín pide la baja supuestamente para irse a Lima y ahí miente porque él está en contacto ya en Cádiz con la logia amazónica en la cual estuvo Alejandro Aguado que luego fue el que lo protege en la vejez y de ahí se va a Lisboa de Lisboa a Inglaterra y de Inglaterra viene la fragata Canning con Alvevear con Zapiola con Eduardo von Humbert Barón de Cáunis que era un militar austríaco al servicio de la corona inglesa posiblemente todos miembros de algún tipo de logia yo hablé una vez con un chosno de Holmberg porque tenemos parientes en común y yo me pregunté ¿tú chosno? ¿el amazón? dice mi chono mi tatarabuelo mi bisabuelo mi abuelo y mi padre el único que no soy yo porque ya me da vergüenza y que no lo nieguen los descendientes de los demás tripulantes de la fragata Canning porque todos de alguna manera u otra pertenecían a alguna entonces si la amazónica si no era amazónica eran grupos cerrados secretos de política con objetivos políticos después se hacían ritos macabros eso no sé pero cumplían posiblemente ahí San Martín no hubiese aceptado participar en algún rito estrafalario pero creían en eso y cuando cuando llega acá él manipula voltea el primer triumbrato para que venga el segundo triumbrato y cuando va al ejército del norte habla con Belgrano y se da cuenta que por ahí es imposible y toma el plano original de Maitland que era cruzar por Chile ahí dice no se puede llegar al Perú por el alto Perú además los indios organizaban permanentemente contraataques contra las tropas revolucionarias es decir acá lo que no te cuenta es que los indios no quieren saber nada con Belgrano con San Martín con Güemes Güemes lo apoyan los gauchos subordinados a él porque él cree el fuero gaucho protege a los gauchos pero también les anula la economía integrada porque tenés el norte argentino integrado con el alto Perú que era lo mismo vos nacías en Salta Jojoy Chujizaca Tarija o Cochabamba era lo mismo en ningún lado de eso te sentías hoy todavía van y vienen y son prácticamente hasta la misma etnia ahí tenías en el alto Perú se acuñaba la moneda más poderosa del mundo y más abajo se criaban las mulas que eran necesarias para el transporte sogas sebo un montón de elementos en Paraguay la yerba mate que era necesaria para el trabajo minero porque primero fijan las proteínas pero además es un desintoxicante natural y las pampas producían la carne para que estuviesen bien alimentados y Perú tenía el puerto de Callao por donde pasaba la mercadería todo eso está integrado todo eso se parte entonces viste los comerciantes ven quebrada su economía evidentemente habrán echado trabajadores a la calle entonces Wemes crea el fuero gaucho para protegerlos pero en realidad era meter un corcho en la fisura del dique porque la parte geopolítica estructural económica integrada estaba desintegrada es decir creo que estos hombres no vieron que formaban estaban insertos en una gran guerra mundial entre el mundo capitalista anglosajón y el mundo del trabajo católico mediterráneo eso es todo se veía mejor el mundo católico mediterráneo entonces San Martín dice por acá no se puede hay que ir por Chile pero es imposible sí pero necesario y él tenía la información que le habían dado los curas jesuitas que habían sido expulsados de acá que muchos llegaron a Londres y complotaban con Inglaterra para romper el imperio español en América no sé si querían vengar los sacerdotes famosos como los hermanos Viscardo esos complotaban desde Italia y y él cruza y del otro lado curiosamente está esperando una flota inglesa que pasó por ahí que vieron luz entraron se sumaron a la fiesta de casualidad andaba una flota inglesa en el Pacífico esperándolo él se reunía con los cónsules ingleses en el río de la Plata él tenía reuniones y él creía que Chile se iba a desarrollar entregándole la minería a los ingleses del puerto de Valdivia por 30 años y comercio libre con Inglaterra sin impuestos una locura es lo que él creía y cuando Porraón le dice a San Martín mandame diputado a Chile pues tú entre todos entre la banda oriental nosotros el litoral Chile elegimos un rey y San Martín dice no, no Chile tiene otro camino le dice y Perú y Perú tiene otro camino la economía peruana después de la independencia se redujo a la décimo quinta parte es un argentino que gane 150 mil pesos ¿no? un buen sueldo y al mes siguiente pasa a ganar 10 mil pero él tiene un nivel de gasto está pagando en la hipoteca de la casa del auto colegio privado y yo tiene un nivel de vida por 150 mil pesos al mes siguiente se lo bajas a 10 mil y el colegio privado se va el auto hay que venderlo y la casa ver si puede salvar parte de la hipoteca y mudarse algo más chico o termina viviendo debajo de un un puente ¿no? esa fue la realidad económica perdieron todo el mercado con Asia y eso se lo quedó Inglaterra que había puesto una flota el laminante Cochrane puso una flota del otro lado ¿cierto? y en eso los ingleses son unos genios los tipos tienen una visión geopolítica los tipos en 30 40 años que hicieron dilocaron la potencia más grande opositora a ellas en el continente que era Francia que era una monarquía católica también ¿cierto? luego destrozan el imperio católico más grande del mundo que era el imperio español en América y lo fraccionan en pedacitos y en el mismo tiempo dominan los imperios paganos más populosos del mundo India y China y los corrompe a la India con hambre y a la China con opio y a la vez dislocan el mundo financiero y suplantan el real de 8 que era nuestra moneda que era una moneda de plata por la India que era papel pintado y la impone y además le pusieron a cañonazos y con agentes y con con espías y fíjate que el cuñado de San Martín es el primer cónsul argentino en Londres escalada ojo la familia no estaban todas muy muy de acuerdo la sogra de San Martín que era Tomasa de la Quintana casada con escalada no se llevaba bien con su yerno veía que eso iba a ser un desastre que el marido era un ambicioso pero eso iba a ser un desastre Remeos escalada de San Martín tampoco se llevó bien con su marido ahí los cuernos iban y venían y eso se sabe no hay ninguna infidencia fue público y luego los escalada tenían claras relaciones con Gran Bretaña por ejemplo la dama de compañía de Remeos escalada estaba casada con un militar ingles al cual se le permitía comercializar detrás de las líneas enemigas de la zona realista a la zona revolucionaria y luego cuando San Martín se va de acá con la hija lo espera en Londres un capitán inglés que había sido el jefe de la estación naval inglesa en Río de la Plata lo espera y se hace cargo de la hija mientras él se va a Escocia donde lo reciben todos aquellos que lo habían conocido antes en España lo nombran caballero de Banff participa de un montón de tenías amazónicas y luego lo mandan a Flandes a separar Flandes de Holanda y crear Países Bajos él es uno de los operadores políticos uno de esos asesores militares para la creación de Bélgica y eso está estudiado en la universidad de Amsterdam y en las universidades belgas están todos los informes sobre San Martín cosa que nosotros no sabemos entonces esa es la figura de él ahora si lo hizo de buena fe o mala fe no sé yo creo que de grande él se dio cuenta porque cuando le ofrece la espada a Rosas es más él quiere venir a pelear contra el Brasil y acá no lo quieren dejar bueno la guerra la dije Albiar que era un militar extraordinario la batalla de Tuzangó es un triunfo dentro de la historia militar magnífico el trabajo de Albiar para vencer Tuzangó es militarmente extraordinario desde la táctica militar hasta la organización de espías es increíble pero no lo dejan venir y luego cuando se produce el bloqueo de la guerra del Paraná en 1845 vuelto a obligado él también quiere venir Rosas le dice que no se preocupe ya estaba grande igualmente San Martín tiene un montón de problemas de salud y le envía le lega el sable a Rosas que terminó luego en la mano de Rosas y creo que Manuelita luego lo sé al Estado Argentino él se da cuenta de grande yo no lo juzgo creo que se equivocaron como se equivocaron muchos personajes de aquel momento como se equivocaron muchos patriotas como se equivocó Galtieri dice vamos por las Malvinas pensando que tenía un guiño de la misma Londres y él creyó y se lanzó una patriada yo le agradezco la patriada porque despabiló un poco a los argentinos pero consagró el poder inglés en Atlántico Sur ¿no es cierto? sí seducido por Estados Unidos se afirmó se afirmó Inglaterra en la SIL sí seducido por Estados Unidos Galtieri que le dijeron bueno es el momento que está patinando Inglaterra Margarita Archevenia es el mejor momento para recuperar y le hacen pisar el palito pero fíjate una cosa Patricio la gente a veces mucho pasa con la juventud nosotros muchas veces hablamos con chicos que son jóvenes a nuestra edad que se yo que están y critican la masonería hablan de la masonería digo y no le llama la atención el club de Vindelberg que no sé si serán masones pero son los tipos que mueven todos los hilos en el mundo son los que insertan este tipo de ideologías como pasó en Latinoamérica o en los países hispánicos como nosotros sobre el aborto sobre diferentes tipos de lenguaje salen del club Vindelberg los problemas por lo menos digamos es uno de los lugares como el club de Roma en tantos donde se reúnen grupos de poder este concentraciones de poder donde los tipos van y tratan de jugar alguna carta a ver para dónde puede enviar el mundo ¿no es cierto? luego yo creo que dentro de esa gente que habrá de todo no creo que todos los que van a esos lugares son tipo macabros van a veces empresarios van intelectuales si alguna vez me invitaran tal vez iría a ver qué piensan viste qué sienten qué dicen ¿no? y verlos cara a cara a ver cómo esa gente actúa yo creo que luego muchos de los que participan sí manejan fundaciones a mí me parece más siniestra la figura de Soros ¿no? que no pudo esconderse ese tipo porque al final saltó viste el nombre de él además me parece que medio golatra y se hizo mostrar y también creo a su vez que él es un segundo detrás de gente todavía más poderosa que él ¿no es cierto? pero este una banca una banca rollo claro el tipo que ni siquiera se debe poder calcular la fortuna de esa gente que tienen poderes extraordinarios poderes acumulados por siglos porque construir un imperio te lleva siglos y los ingleses fueron trabajando por siglos este para voltear España todo esto que yo te expliqué si se dice es fácil voltear a Francia voltear a España cambiar la moneda dominás India dominás China si se dice en 10 segundos pero hacerlo te lleva un siglo ¿no? este y luego dominarlo porque o sea que en China en China el siglo XIX hubo una revuelta cristiana que había una línea dinástica imperial que era cristiana y los tipos querían imponer cristianismo y acabar con una serie de cosas y de golpe los tipos perdieron y cuando perdieron y hay una mano inglesa para que los tipos no ganen terminaron de trabajadores casi esclavos creando el ferrocarril norteamericano ¿no? bueno eso es otro vos tenés el capitalismo del trabajo bien entendido era el español el capitalismo que los ajos hicieron también con mano de obra esclava los primeros esclavos eran blancos totalmente eran católicos entonces ahí inventaron la deslealtad por ser desleales a la corona no sé o qué terminan los irlandeses y algunos escoceses católicos terminaron acá de esclavos y luego cuando no les alcanzó fueron a buscar negros y ahí no podían inventar la deslealtad porque eran africanos tenían nada que ver con ellos inventaron la raza superior y todos los africanos eran no los consideraban dice no Dios no pudo haber puesto almas en esa gente decía así que lo compraban y lo vendían como cosas este y cuando se le acabó eso trajeron trabajadores chinos mal pagos y luego trabajadores mexicanos baratos ¿cierto? irregulares y además ese imperio se quedó con toda la minería mexicana en California y Nevada y además se quedaron con nuestro mercado ¿cierto? y además cambiaron el giro monetario y perdimos también el dominio de nuestra moneda entonces bueno hubo muchas ayudas ¿cierto? para que ese modelo de capitalismo yo creo un capitalismo más humano donde la iglesia explica el principio subsidiariedad del Estado donde a la gente se le enseñe a pescar pero al que está muerto de hambre hay que darle pescado mientras le das pescado le enseñas a pescar después lo largaste donde el tipo ya está alimentado y sabe pescar no creo un capitalismo salvaje que se arregle como puede si aprende aprende y si no se muere entonces bueno nosotros perdimos todo eso y debemos recuperar por lo menos recuperar la conciencia mirá si vos sabés por qué te duele el hígado y lográs que saber que te duele porque o comes o bebes lo que no debes hacer y bueno empezar por eso pero tenés que querés ser atleta bueno será otro paso pero primero empezar a arreglar la dieta y luego empiezas a hacer un ejercicio moderado hasta que recupere fuerza y ver capaz que no podés ser campeón de atletismo pero te podés juntar con 4 o 5 y apoyar a uno que sí tiene condición entre los 4 o 5 apoyan al mejor y nosotros debemos replantearnos una unidad hispanoamericana para tener una política en común tenemos que usar una bandera común que sea la que yo tengo acá en la Borgonia que creo que a ver si se puede ver un poquito mejor que es bandera en 5 regimientos argentinos y si no en la Castilla y León que es la primera bandera en América que tengo acá junto a las banderas nacionales porque las banderas nacionales también tejieron 200 años de historia con la bandera azul, celeste y blanca peleamos en Malvinas y peleamos obligados y se peleó con la subversión y hasta cuando se prohibió en Malvinas no poner una sola bandera en el cementerio que hay en Malvinas de los veteranos de guerra se prohibió poner la bandera celeste y blanca argentina el ingenio argentino ganó pusieron la virgencita de Luján que tenía las banderas tenía los colores de la bandera celeste y blanca tiene los colores celeste y blanca Patricio agradecerte agradecerte desde ya por 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 estos este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros y explicarnos y explicarnos estos temas que la verdad que es de mucho interés hay un montón de cosas que bueno uno no uno no la sabe nosotros somos estudiantes de historia y esto nos sirve un montón así que bueno desde ya agradecerte no gracias a ustedes porque qué sé yo para mí es un placer además si van a ser profesores van a ser me van a superar y espero que lo hagan porque uno yo trata de arrimar un poco la pelota del área chica así que muchachos ustedes tendrán que hacer goles pero te quería decir algo la bandera no es azul celeste y blanca la celeste es un concepto unitario liberal es azul celeste y blanca y son los colores de la inmaculada concepción que va desde el 8 de diciembre y curiosamente siempre fue fecha en la argentina fecha religiosa y feriado ¿por qué? porque Belgrano toma los colores de la inmaculada concepción que son los colores de la orden de Carlos III porque él decía que nosotros también luchábamos por el rey los realistas luchan por el rey y nosotros luchamos por el rey pero en contra del absolutismo decía Belgrano de hecho decía Belgrano nosotros los españoles que luchamos contra los afrancesados entonces toman los colores de la casa de Borbón y los colores de la casa de Borbón son de la inmaculada y la inmaculada se apareció el 8 de diciembre en en Pell en Países Bajos en Flandes cuando los un grupo de tercios españoles quedaron rodeados por los holandeses y y el almejante Holak calvinista le dice a los españoles que había ojo los españoles había españoles holandeses mismos alemanes que eran todos católicos fue una lucha religiosa la de Flandes y le dice que se rinda y si no los tercios preferimos la muerte antes que la de Somme entonces Holak abre los diques vieron que Holanda está lleno de diques y los rodea entonces los españoles se ponen a acabar trincheras para una resistencia final y alguno decía más que trincheras me estaba acabando la tumba decía alguno y se encuentra una tabla flamenca vieron que los flamencos pintan mucho en tablas y era la inmaculada cuando ven que milagro arvan un altarcito muy rudimentario y la rezan y ahí dice uno de los maestres de campo que era un milagro y que esperaban luchar hasta el último hombre y el milagro se da porque se congeló el agua un fenómeno que no se había dado nunca antes y no se dio nunca después y cuando los esponjones que se congelaba el agua se lanzan los 5.000 tercios sobre la flota que quedó viste en medio de hielo y además los holandeses estaban durmiendo no se dieron cuenta que se había congelado el agua y toman los barcos y los acaban a los holandeses había mercenarios franceses alemanes había de todo entre la tropa calvinista y los sacaban se equipan porque habían perdido mucho material sacan armas de los barcos y se lanzan contra el fuerte holandés que los holandeses además no los esperaban de golpe se ven 5.000 entonces dicen los holandeses eran 5.000 soldados 5.000 caballos 5.000 infantes y 5.000 diablos el almirante holandés escapa a caballo y dice Dios debe ser español para obrar contra mí tan grande milagro por eso yo digo es una teoría mía es una idea mía que la bandera argentina nace en el milagro de Empel nace gracias a la inmaculada y tal vez sigo soñando y rogando a Dios que tengamos nuestro milagro de Empel en Argentina y por la sangre de nuestros bravos en Malvinas envuelto a brigado por los 43 gendarmes que murieron en Salta que los olvidamos por los 44 submarinistas del Ara San Juan quiero creer que aquel testamento político del Teniente Esteves que le dice a su padre antes de morir en Malvinas papá gracias por serme argentino católico de sangre española de ese legado se subleve el subsuelo de la patria venga un criollo manda a estas tierras y haga justicia y ajusticie a todos los enemigos de la patria que nos gobiernan hace 44 años así queridos amigos por Gibraltar español por Malvinas argentinas viva la patria viva la patria muchísimas gracias Patricio la verdad que excelente nos hizo un revisionismo histórico que es magnífico no tiene desperdicio nosotros vamos a subir en breve el video para que toda la gente que no lo pudo ver lo pueda disfrutar y como siempre Patricio la verdad que un placer que nos abriste las puertas que nos permitiste este ratito poder comenzar con vos la verdad nosotros nos fascina imaginate nosotros estamos el tipo que estudia historia no es porque quiere ganar plata es porque le gusta entonces para nosotros fue todo lindo desde el tema que terminamos exactamente muchas gracias Patricio un fuerte abrazo y bueno será hasta la próxima de Patria al Hombro nos seguimos seguimos en la radio el sábado así que así que bueno un abrazo para todos y hasta la próxima Alejandro Sebastián fuerte abrazo y a ponerse la patria al hombro hasta pronto